Vamos a dar inicio a las actividades de hoy jueves 7 de octubre y iniciaremos con nuestra cuarta y última conferencia magistral, la cual me da una inmensa alegría y agrado tener con nosotros al doctor Fernando Pardos en la Universidad de Conferencia de Madrid. Me voy a permitir dar una breve reseña. También el doctor Fernando Pardos es catedrático de Zoología de la Universidad Conferencia de Madrid en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas. Se doctoró en 1986 con un estudio de microdados interunestos y actualmente dirige el único equipo de investigación en España que se dedica a la taxonomía y biología de los quinorrincos y otros grupos de la biofabra. Ha publicado cerca de 80 artículos de investigación, ha descrito más de 70 especies nuevas para la ciencia, entre las cuales se incluyen los primeros quinorrincos de México, del cual estos trabajos han sido en colaboración con investigadores, con el personal de la UNAM. Ha traducido al español distintas obras de zoología, entre otras seguramente ubican el libro de Invertebrados de Cruzque Cruzca. Esta edición fue coordinada por la traducción por el doctor Pardos, así como varias ediciones del Tratado de Hickman, estos libros de zoología. Ha dirigido varias teses doctorales, y aquí vale la pena resaltar el hecho que su interés en el ámbito de la nomenclatura zoológica deriva de sus años de colaboración como especialista científico en la Real Academia Española de la Lente. Nosotros hemos tenido la gran fortuna de contar con dos ocasiones, con la visita de Fernando Pardos aquí en México, y ha sido una de las colaboraciones con el extranjero más gratas, porque ha dado la oportunidad de incidir en cosas faunísticas muy importantes, sobre todo en grupos que eran prácticamente inexplorados en nuestro país. Realmente le doy nuevamente y honestamente las gracias a nuestro gran amigo Fernando Pardos, quien nos va a dar la conferencia magistral. Ponga un código en su vida, la importancia de la personalidad y la nomenclatura para el sol. Adelante Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Rivas, querido Gerardo, por esa introducción y por sus amables palabras. Es para mí un auténtico placer, y desde luego un honor, pero primero un placer porque sé que me encuentro entre amigos, y agradezco en primer lugar a ti y en segundo lugar a todo el equipo organizador de este magnífico Congreso de Zoología. Les agradezco mucho que hayan contado conmigo para venir a aburrirles en esta mañana, que para mí es tarde. Ahora mismo en España son las cinco y media de la tarde. Y como digo, es para mí un placer venir a aburrirles un rato. En cualquier caso, como la invitación es de mi amigo Gerardo, tengo que decirles que si se aburren, la culpa es suya, no mía, que es el que me ha indicado. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ello. A todos nos gusta ir de mercadillos. Y ir a comprar a los mercadillos significa meternos en un sitio como ese que ven ahí, un batiburrillo de cosas, donde normalmente no vamos a buscar algo concreto, sino más bien vamos a ver si encontramos algo que nos gusta. Pero si vamos a una frutería, por ejemplo, nos gusta encontrar la fruta ordenadita, clasificadita y colocadita para poder escoger y poder hacernos una idea de qué es lo que nos podemos llevar a casa. Es decir, necesitamos orden. Imagínense si alguien como la empresa Amazon hiciera con todos los artículos de que dispone y todos los artículos que pone a nuestra disposición, hiciera lo mismo que en el mercadillo, lo estuviera en un montón. Si Amazon fuera así, sería imposible el poder llegar a desarrollar su negocio, que es repartir y poder vender todos esos artículos. Si Amazon lo puede hacer, es porque esos artículos no están como en un mercadillo. En Amazon los artículos están así, clasificaditos y perfectamente controlados y cada uno con una cosa, con un nombre, con una etiqueta, con un código donde poder encontrarlos fácilmente. Fíjense que el objetivo de Amazon, y estoy haciéndole publicidad, pero es que viene muy bien, el objetivo de Amazon no es clasificar y ordenar todos los artículos que tiene. Su objetivo es otro, pero ese objetivo no lo podría llegar a conseguir nunca si no clasifica y ordena y tiene controlados todos y cada uno de sus artículos. Bueno, pues lo mismo nos pasa con la diversidad de los seres vivos. Lo único que ocurre es que los números son mucho más grandes, enormemente más grandes. Ahí tienen ustedes una infinitésima parte en la que, si se dan cuenta, ahí tenemos un montón de seres vivos, animales y vegetales, pero si se dan cuenta están ordenados por colores. Los verdes a la izquierda, los amarillos abajo a la derecha, un poquito más arriba tenemos los rojos, arriba a la izquierda están los azules y en el centro más o menos los blancos. Hay un caos en la diversidad y ese caos es lo que una mente clarividente, la primera desde luego fue la de Aristóteles, pero después hubo que esperar mucho tiempo, hasta el siglo XVIII nada menos, para que llegara este señor, Ligneo, al que vemos aquí vestido con un traje típico de Laponia, el de la Sueco, y él tenía un sueño que era poner orden en el caos de la diversidad. Pero claro, para poner orden hace falta tener criterios para ordenar. ¿Con qué criterio ordenamos a los seres vivos? Volvamos a un ejemplo. Un criterio para la ordenación, si estamos en una biblioteca, podría ser, ¿por qué no?, el color de la encuadernación de los libros. Y así tendríamos, como en la imagen, un estante de libros rojos, otro estante de libros amarillos y verdes, otro estante de libros azules y morados. A lo mejor no es ni útil, pero es un criterio. Si les sirve de consuelo, les diré que en la antigua China, en la dinastía Ming, que tenemos ahí a la derecha, los animales se clasificaban en cuatro grupos. los que vuelan, los que nadan, los que corren y los que se pueden servir en la mesa del emperador. Es decir, criterios absolutamente heterogéneos, pero criterios, a fin de cuentas, para ordenar. La gran visión del INEO con respecto a la diversidad del mundo animal, en nuestro caso, aunque también vegetal, fue que su criterio para ordenarlos era la semejanza morfológica. Por otra parte, un criterio muy intuitivo y muy cercano. Las cosas, los organismos que se parecen, los coloco juntos o los agrupo juntos. Hoy en día, seguimos todavía utilizando las enseñanzas del INEO y los métodos del INEO, pero hemos sustituido su criterio de la semejanza morfológica por el del parentesco evolutivo y solo lo hemos podido hacer evidentemente después de la figura de este otro enorme personaje que tenemos ahí que es Darwin. Solo después de Darwin hemos podido aplicar las ideas del INEO con el criterio del parentesco evolutivo. Así, hemos construido todo un entramado teórico para el estudio de la biodiversidad, que son disciplinas como las que llamamos la sistemática, la taxonomía o la nomenclatura y son disciplinas jerarquizadas que se van englobando unas dentro de otras como si fueran las muñecas rusas, las matrioscas. Esto se lo cuento yo a mis alumnos en clase. Cuando hablamos de semejanzas, el problema en el mundo vivo es que hay dos tipos de semejanzas entre organismos. Unas que son debidas a lo que llamamos analogía, que son semejanzas debidas a la función y que proceden de fenómenos de convergencia adaptativa, es un fenómeno evolutivo, y también dan lugar a adaptaciones evolutivas. En cambio, hay otras semejanzas que conocemos con el nombre de homologías y que fueron formuladas entre otros por Owen, que fue maestro y contemporáneo de Darwin, aunque luego enemigo suyo, las homologías proceden de fenómenos de divergencia y nos indican parentesco porque son semejanzas debidas a un origen común y por tanto denotan parentesco. En este caso, por ejemplo, las homologías, los parecidos morfológicos son debidos al parentesco, es decir, yo me parezco a mi hermano y me parezco a mi hermano más de lo que me parezco a mi primo. Y desde luego me parezco más, ya con un pariente un poco más lejano se podrá decir que tengo un cierto aire de familia, pero no somos parientes muy cercanos. En cambio, la analogía podríamos decir que es el parecido debido, si no al azar, casi un doble de un actor de cine se parece por analogía, pero no por parentesco, no es porque sea su hermano. Como lo que queremos es utilizar el criterio del parentesco evolutivo, no vamos a utilizar las analogías, sino que vamos a utilizar las homologías. Que por cierto, y hago un paréntesis, los datos moleculares que hoy están tan en boga y a los que nos referiremos continuamente esta mañana, son también homologías. Es exactamente lo mismo, es un carácter como otro cualquiera. Lo único que ocurre es que podemos tener datos en un número enorme y eso hace que precisen de un tratamiento bioinformático lo que les dota de una gran potencia. Pero a fin de cuentas no son sino homologías también. Perdón. De manera que lo que hacemos cuando estudiamos estos parentescos y estas semejanzas es ver el número de homologías porque cuantas más homologías compartan dos organismos que comparamos nos van a dar una medida de su parentesco evolutivo que es exactamente lo que queremos averiguar. Y ese parentesco lo podemos entonces representar mediante diagramas ramificados que no son otra cosa que árboles genealógicos. Por ejemplo, ese. Ese es un árbol simplificado de las aves del grupo de las ratites ñandúes, avestruces, semúes, casuarios y demás incluso los extintos del ave elefante los moas en los que hemos comparado unas especies con otras buscando caracteres y ver qué caracteres comparten ellos dos a dos. Vemos ahí que el ñandú y el avestruz de seis caracteres comparten cinco así es que están muy cercanos y los semúes y los casuarios también comparten cinco pero son distintos de los anteriores. De manera que yo puedo con ellos ir haciendo ese estudio y construyendo ese diagrama ramificado o árbol o árbol de parentesco evolutivo ese árbol genealógico. Esos diagramas ramificados le llamamos árboles filogenéticos y a partir de ellos inferimos patrones de evolución y una vez que tenemos los patrones de evolución entonces sí entonces podemos aplicar esos datos que proceden del parentesco evolutivo al sistema de clasificación con un único y enorme objetivo que es comprender la diversidad. Así es que ahora sí ya podemos definir el proceso de agrupar a los animales es la clasificación pero todavía no hemos hablado de criterios que eso ya lo hacían los emperadores chinos. Eso sí si utilizamos las relaciones evolutivas acabamos construyendo todo un sistema de estudio que es el origen de la sistemática como disciplina como ciencia para hacer la sistemática lo que hacemos es una ordenación en grupos jerarquizados que llamamos taxones y de la construcción de esos grupos jerarquizados es de lo que se ocupa la taxonomía fíjense que muchas veces la sistemática y la taxonomía las utilizamos como sinónimos porque son disciplinas que están muy próximas son digamos contenedores de muy parecido tamaño aunque la taxonomía debiera encajarse como parte de la sistemática y luego llegamos por fin a la hermana pobre de la taxonomía pero no por ello menos importante es la es la felicienta de la taxonomía que es la nomenclatura a la que muchos biólogos y zoológos le hacen muy poco caso y sin embargo tiene una importancia fundamental porque contiene y estudia los principios y las reglas de la denominación inequívoca de esos taxones un solo nombre para cada taxón y que cada taxón solo se pueda llamar de una manera eso es absolutamente imprescindible para que podamos acometer la diversidad entre todos sin armarnos un auténtico lío ¿qué es lo que hace un taxónomo o sistemático a partir de ahora nos da igual? pues hoy en día utilizamos como base conceptual de la sistemática y la taxonomía lo que conocemos como el cladismo genilliano cladismo porque nuestros diagramas ramificados cada ramificación va a ser un clado es decir se va a dividir única y exclusivamente en dos ramas si ven alguna vez un diagrama un cladograma en el que salen de un punto tres o más ramas es que alguien no ha sabido qué hacer con eso eso es un problema sin resolver de ahí lo de llamarse clavo y se lo debemos a ese señor que aparece ahí arriba a la izquierda que es Willy Henning un entomólogo alemán de medial del siglo XX que hizo unas reglas taxonómicas con un conjunto de reglas y de principios muy riguroso solo aceptando taxones monofiléticos y con unas como digo con unas reglas muy concretas y muy rigurosas donde las homologías ya se habla poco de homología ya se habla de apomorfías plesiomorfías sin apomorfías sin plesiomorfías no nos vamos a meter en eso ahora porque eso daría lugar para todo un curso evidentemente así podemos utilizar una gran cantidad de datos datos morfológicos datos fisiológicos datos etológicos del comportamiento y también datos moleculares esos datos moleculares a los que me refería antes desde que irrumpieron en la taxonomía a finales del siglo pasado ha habido una larga historia de polémica entre taxónomos sobre su validez o sobre su importancia con partidarios con detractores a favor en contra con debates a veces muy acalorados y muy intensos y hoy en día afortunadamente eso está superado ese debate está superado ya no es cuestión de decir si aceptamos los datos o las relaciones o los árboles filogenéticos procedentes de los datos moleculares o solo de los morfológicos eso ya es un error hay que comparar datos moleculares porque se están buscando homologías como he dicho antes los datos moleculares son homologías lo razonable y lo científico es hacer un análisis total que es utilizar todos los tipos de datos incluidos los morfológicos e incluidos los moleculares hay muchas veces que es la morfología la que viene a deshacer los callejones sin salida lo que nos llevan muchas veces los datos moleculares cuando hay imprecisiones cuando hay cosas que no se pueden resolver podemos acudir a la morfología y muchas veces nos saca de nos saca de dudas y por supuesto viceversa vamos a ver entonces qué es lo que hace como preguntaba antes un taxónomo un sistemático lo primero que hace es describir o identificar con las dos cosas hay que tener en cuenta que solo conocemos aproximadamente según las estimaciones más optimistas el 20% de la diversidad animal y vegetal que existe en nuestro planeta nos falta por conocer el 80% así es que tenemos mucho trabajo de base como taxónomos que hacer hay que describir taxones fundamentalmente especies para luego agruparlas en taxones de categoría superior pero también hay que identificar de una manera fiable cosas que ya conocemos además establecemos relaciones evolutivas como el caso que les he planteado hace un momento de las aves ratites y de esas relaciones evolutivas clasificamos de acuerdo con ellas primero hemos hecho el cladograma de abajo y luego en la parte de arriba podemos establecer por los parentescos más o menos cercanos la clasificación inclusiva es decir hacemos taxonomía ya con esos criterios de parentesco evolutivo y gracias a todo eso podemos reconstruir la filogenia como tenemos ahí un ejemplo tomado de mi querido Hickman que reconstruye la filogenia de las aves actuales a partir de los determinados grupos de dinosaurios antes les he hablado hace un momento de la nomenclatura la nomenclatura es la disciplina la ciencia que pone nombres pero ¿qué es un nombre? voy a recurrir a un libro gordo ese que tienen ahí que es la última edición en papel del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española por la que me une una una entrañable trayectoria ¿qué es lo que nos dice el diccionario que es un nombre? pues fíjense un nombre del latín nomen de ahí nomenclatura es la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados curiosamente las negritas son mías las palabras las palabras resaltadas en caracteres verdes son mías designa o identifica qué curioso son palabras que he utilizado hace un momento y luego cuando se pone a definir nombre común dice el que se aplica a personas animales o cosas que pertenecen a una misma clase especie o familia caramba a los autólogos eso de clase especie o familia nos suena son nuestras categorías de la jerarquía taxonómica y además dice un nombre común que se aplica a todos los objetos que poseen las propiedades que distinguen a eso de cualquier otra cosa esa es la mejor definición que los taxónomos podemos encontrar de lo que llamamos caracteres diagnósticos cuáles son los caracteres diagnósticos de una especie los que la distinguen de otra especie próxima pues eso es lo que el diccionario llama un nombre común volvamos al designa o identifica cuando vamos yo por ejemplo me encuentro con una mosca como esa que no sé qué mosca es no le puedo poner nombre no la puedo llamar no la puedo identificar para eso los autólogos tenemos una herramienta que han construido otros autólogos taxónomos han construido una clave de identificación de la que existen muchísimos y una clave de identificación no es nada más que una herramienta que nos guía para la identificación a través de un proceso de decisiones generalmente un proceso dicotómico de decisiones y nos propone alternativas que nosotros comprobamos en nuestro ejemplar en el estudio en nuestra mosca a base de ver una serie de caracteres y la clave me plantea una disyuntiva o tiene sedas o celares presentes o no las tiene si las tiene entonces me voy a buscar la venación de las alas y veo si las tiene de un tipo o la tiene de otro tipo y si en cambio no tenía sedas o celares entonces me voy a ver cómo son los ojos y dentro de los ojos tengo otra vez otra dicotomía y aquí otra y aquí otra y voy llegando a conclusiones hasta que al final el estudio de todos esos caracteres con una clave dicotómica me permite llegar a decir esta es la especie Pepita Pérez y si lo he hecho bien y de ahí la experiencia del taxónomo como un valor absolutamente fundamental si lo he hecho bien he podido llegar a identificar esa mosca como una especie conocida ¿qué ocurre si no llego a ningún sitio? pues una de dos o lo he hecho mal o es que esa mosca no está en el catálogo de las especies conocidas y entonces tengo una especie nueva y entonces al taxónomo le toca otro trabajo el trabajo de designar de describir como les ocurrió a los exploradores europeos que en la selva africana en el siglo XIX encontraron semejante bicharraco un okapi absolutamente desconocido para la fecha y hubo que describirlo para poder designarlo para poder darle nombre y darle una cajita de nuestra clasificación donde pudiera venir otro taxónomo después así es que la labor de un taxónomo que decíamos como describe identifica es algo más compleja para describir tenemos que convertirnos un poco en la penélope de la odisea de Ulises que tejía por el día y destejía por la noche y nunca acababa el trabajo del taxónomo nunca se acaba porque cuando describe tiene que revisar lo que ha descrito y lo que han descrito otros porque ha podido ocurrir que con el paso del tiempo hemos descubierto caracteres nuevos hemos descubierto herramientas nuevas tenemos criterios nuevos y entonces tenemos que redescribir hay que estar continuamente redescribiendo las cosas que han descrito otros que estuvieron antes que nosotros pero para poder hacer eso necesitamos volver a consultar el mismo material que estudiaron esos tres predecesores nuestros y entonces eso significa que ese material tiene que estar depositado guardado conservado preservado en una institución de referencia a la que yo como taxónomo puedo ir para estudiar ese material y esos son los museos como en este caso ese de la de la admisión en institución para ello utilizamos lo que llamamos el método del tipo que se corresponde con el concepto tipológico de especie es un concepto un tanto inmovilista y algunos lo atacan por eso pero tiene una indudable ventaja una serie de indudables ventajas prácticas que hacen que los sigamos utilizando se trata de una regulación para establecer nuevos taxones especialmente en el nivel básico de la de la clasificación y la taxonomía que es el nivel de especie se trata de coger y seleccionar para estudiar un grupo de ejemplares que consideramos idénticos y que a los que les atribuimos el ser modelo de la especie que voy a describir ese conjunto de ejemplares es lo que llamamos la serie típica y de esa serie típica de ese grupo de ejemplares seleccionamos uno un ejemplar un individuo que muestre de manera lo más perfecta posible todos los caracteres definitorios de esa especie y esto es lo que llamamos un holotipo el resto del grupo de ejemplares seleccionados que no es el holotipo se llaman paratipos es decir al lado del tipo si no elijo un holotipo y solo conservo ese grupo de ejemplares seleccionados se denominan sintipos tipos compartidos y posteriormente si no hay designado un holotipo puede venir otro taxónomo dentro de 20 30 40 50 años a designar un holotipo que entonces entre ellos elige uno y ese se llama un lectotipo si por la razón que sea porque vivimos en el mundo en que vivimos la serie tipo la serie típica se pierde y eso ha ocurrido con un incendio con una guerra de por medio con una bomba con un derrumbe de un museo todas esas cosas hacen que se hayan perdido una serie típica alguien dentro de muchos años irá a muestrear al mismo sitio donde yo tengo publicado que he encontrado aquella serie tipo y volverá a coger ejemplares y volverá a designar un nuevo holotipo que en este caso se llamará neotipo eso implica que todo esto debe quedar depositado en una institución de referencia normalmente un museo que ahora hablaremos más de siempre con el propósito de la identificación de la comparación y del registro no nos olvidemos la definición y la descripción de una especie es puro método científico toda descripción taxonómica es una hipótesis en sí misma y por tanto tiene que estar sujeta a que vengan otros científicos detrás y la comprueben y la reputen eso es el método científico y eso es lo que hacemos los taxónomos para que luego puedan servir por ejemplo para atracciones estadísticas o estudios del tipo que sea esto ha llevado esto es lo inició el propio Linneo evidentemente y ha llevado a situaciones curiosas por ejemplo Linneo fue el primero que estableció a la especie humana y le dio nombre y le llamó Homo Sapiens en su décima edición del Código Internacional de Nomenclatura en 1758 pero después del Linneo nadie se ha dado cuenta y a lo mejor algunos de ustedes tampoco lo han hecho ¿dónde está el ejemplar tipo el holotipo de la especie humana? pues durante muchísimos años siglo y medio no ha habido holotipo de la especie humana depositado en ningún museo hasta este señor que aparece aquí debajo Robert Baker que es un paleontólogo estadounidense se dio cuenta de ello y dijo ah pues lo voy a hacer yo y uno de sus de sus grandes maestros Edward Drinker Cope el famoso autor de la regla de Cope del tamaño de los animales por la latitud y tal y cual para rendirle homenaje pidió permiso a la familia desenterró su cadáver midió tomó unas medidas de su cráneo y las publicó y a partir de ese momento dijo que el ejemplar tipo de la especie humana era el profesor Cope claro luego ha habido reuniones de los de los comités internacionales de nomenclatura y han decidido que eso no podía ser así y se decidió por unanimidad que el holotipo de la especie humana era precisamente Carlos Ligneo y se hizo una publicación convención de donde están depositados sus restos etcétera etcétera para que todo fuera absolutamente gran así es que el tipo de la especie humana es Ligneo esto es lo que se llama el método tipológico y a ese ejemplar al tipo se le llama en el código el tipo portanombre como curiosidad les diré que un hijo del explorador polar Robert Scott Sir Peter Scott le puso nombre científico al monstruo del lago Ness ahí tienen la única fotografía supuestamente conocida del monstruo del lago Ness y le llamó Nesiteria rhombopterix porque el nombre digamos popular del monstruo del lago Ness es Nessi de ahí Nesiteria y rhombopterix porque suponían que era algo parecido a un plesiosaurio con aletas de forma rhomboidal pero en realidad ese nombre no es válido porque no hay un ejemplar del monstruo del lago Ness guardado en un museo no hay un ejemplar tipo no hay un tipo cortanombre de todas maneras eso parece que era nada más que una broma porque es un anagrama si cogen esa frase en inglés monster ox by Sir Peter S es el monstruo de pega de Sir Peter S Sir Peter Scott que han cambiado de lugar las letras y eso le da el anagrama de ese chiste de esa broma que quiso gastar Sir Peter Scott pero que es un ejemplo para ver cómo no se puede describir especies sin depositar ejemplares en los museos ese depósito de ejemplares tipo hay que hacerlo en un museo como es el museo de zoología de la universidad autónoma de México donde nos encontramos y yo de corazón estoy allí también con ustedes hay que depositar los ejemplares tipo en un museo pero ojo solo una serie típica solo media docena de ejemplares o todos los ejemplares en los que me he basado para describir eso es muy normal que ahora en las publicaciones se deposita una serie típica una docena de ejemplares de los que uno de ellos se designa como holotipo y el resto se dice permanecen en la colección personal del autor esto aparece en muchísimas publicaciones incluso en las mías tengo que decirlo pero esas colecciones personales no deberían utilizarse la primera edición del código internacional de nomenclatura en el año 64 ya consideró a los tipos a esos ejemplares como propiedad común de la comunidad científica y recomendó depositar el material tipo en un instituto científico como un museo sin embargo los organismos reguladores y los editores de las revistas alientan pero nada más que recomiendan o aconsejan pero no exigen nunca insisten en que se deposite todo el material del proyecto en una investigación en una colección de referencias porque las colecciones personales son eso colecciones personales están ligadas a personas tienen problemas de accesibilidad yo no puedo llamar al teléfono de mi querido colega el profesor Gerardo Rivas y decirle quiero ir a consultar la colección personal que tienes en un armario de tu casa o en un armario de tu laboratorio eso no puede ser así porque desaparecen de la vida útil con su dueño cuando nos jubilemos cuando nos retiremos nuestros armarios y nuestros anaqueles y nuestras bibliotecas van a ser puestos en un pasillo o como mucho nuestros herederos los venderán a bajo precio entonces mejor que no conservemos ahí los ejemplares sino que todos tenemos amargas experiencias con eso así es que es mejor depositar todo nuestro material en un museo donde todo el mundo científico incluidos nosotros mismos podamos ir a consultar así es que las instituciones que deben hacerse cargo de esas colecciones para albergar colecciones taxonómicas tienen que ser de instituciones representativas a nivel internacional tienen que poseer personal especializado es decir tienen que poseer conservadores curators en inglés tienen que tener las instalaciones y los medios adecuados tienen que tener un registro y una biblioteca adicionada a esas colecciones tienen que poder manejar bases de datos que sean accesibles directamente o en remoto para la consulta de los especialistas y tienen que dedicar fondos a la prevención y al cuidado de los ejemplares ahí abajo a la izquierda tienen mi institución la institución desde la que les estoy hablando esa es la facultad de biología de la Complutense ahora mismo estamos en ese despacho de ahí que estoy señalando con la física pero aquí a pesar de ser una universidad y una institución científica de referencia no debo depositar mis colecciones sino que debo hacerlo aquí en el museo de ciencias naturales de Madrid que es otra institución que si tiene todo eso a lo que me acabo de dar y esto me lleva y para qué nos liamos tanto con estas cosas y cuál es la utilidad de guardar esas colecciones que parece que lo único que hacen es coger polvo en un museo para qué sirve la taxonomía en primer lugar la taxonomía sirve por el conocimiento en sí mismo el ansia de conocimiento es una de las características especiales y fundamentales de la especie humana que la distingue de otras especies queremos saber y queremos conocer pero queremos en nuestro caso lo que queremos es contribuir al conocimiento de la biodiversidad local nacional y global queremos hacer estudios críticos de procesos evolutivos eso es ciencia pura queremos aplicar esos conocimientos al estudio de los ecosistemas naturales y sus procesos y eso todas esas cosas nos sirven para cosas muy aplicadas y muy prácticas y muy útiles para nuestra especie por ejemplo solo son ejemplos el estudio de la astoonosis emergente enfermedades producidas por animales tenemos que identificar esos animales y saber cómo son para poder conocerlos y también poder identificar a los vectores que transmiten esas enfermedades para poder luchar contra ellas y todo eso tiene un enorme impacto en economías locales en economías nacionales en economías globales es importante que como científicos que procuremos incrementar en lo posible la transparencia la reproducibilidad y el fácil acceso a la comunidad científica a los datos y a los flujos de trabajo eso es el método científico y eso es nuestro trabajo como taxón ahí debajo de ese puesto unas cuantas unas pequeñas referencias de cómo se están publicando ahora mismo en el año 20 en el año 21 y los repositorios internacionales que se están haciendo con bases de datos públicas como por ejemplo el registro mundial de las especies marinas que responde al acrónimo de Worms y que pueden encontrar seguro que todos ustedes lo conocen a través de la red global ¿está mal vista la taxonomía? pues la verdad es que está bastante dejada de la mano de Dios y bastante dejada de los científicos hay quien nos critica y nos dice que los taxónomos somos científicos del siglo XVIII y yo siempre les contesto Beethoven también pero no por eso dejamos de de analizar y de estudiar sus obras lo mismo que analizamos a Darwin y a Lamar que también eran de esa época se nos dice no sirve para nada ¿cómo que no sirve para nada? es la base para todo ¿se imaginan un médico que no conoce el nombre del paciente que está tratando o que no conoce sus antecedentes clínicos y familiares? pues eso es lo que hacen los zoologos que estudian aspectos muy interesantes de la biología de los animales pero que no conocen por ejemplo el nombre de la especie que estudian o lo que es peor no les importa y por desgracia existen nos dicen que no responde al método científico porque no plantean preguntas ni reputa hipótesis ¿cómo que no? como les he contado antes todo acto taxonómico es una hipótesis en sí misma las buenas revistas no admiten trabajos taxonómicos si lo hacen si nuestros trabajos son de calidad con criterios modernos y plantean conclusiones relevantes y el impacto es bajo el impacto el famoso impacto de las publicaciones se fabrica a base de las citas de los trabajos la culpa es nuestra si cada vez que citáramos una especie incluyéramos la referencia correspondiente a su descripción en la bibliografía el trabajo de los taxónomos se vería plenamente reconocido vamos del caos de la diversidad al caos de los nombres ya me dejo la taxonomía y me meto de lleno en la nomenclatura eso lo hacemos desde muy antiguo poner nombre a los animales desde el mandato divino del génesis en el segundo capítulo del génesis ya nos dicen que Dios ordenó al hombre llamar a cada ser viviente y ese fue el nombre que le puso el que el hombre dijo el que nuestra especie dijo ese cuadro es de Jean Bruegel el joven hijo de Jean Bruegel el viejo cosa nada nada rara y nos da una idea ese es el jardín el jardín del Edén el paraíso terrenal aquí tenemos Adán y Eva en un rinconcito lo bueno que tiene este cuadro es que nos da una idea de la fauna que se conocía en 1615 que fue cuando se pintó y era muy pequeña hoy día conocemos muchas más cosas claro las ideas de entonces eran ideas bíblicas y hoy si tenemos los zoológos los taxónomos tenemos trabajo fue porque a Noé se le ocurrió fabricar un arca y construyó el primer zoológico flotante ya saben que a Darwin le decían cuando Darwin argumentaba que había muchas especies extintas por ejemplo los dinosaurios que ya se empezaban a conocer en época de Darwin y le decían claro pero es que los dinosaurios se extinguieron porque no cabían en el arca de Noé y por tanto se ahogaron todos el problema fue que después de Noé lo que vino fue Babel y los traductores se lo deben todo a Babel a que fue el origen de todas las lenguas que no conocemos lo que no dice la Biblia es que los traductores los hombres de la época de Babel que intentaron construir la torre se pelearon por los nombres de los animales que tenía Noé en el arca fíjense como esto es un proceso histórico los nombres de los animales la humanidad ha puesto nombre a los animales que conocía y que animales conocía los que eran útiles los que les rodeaban o los que se podía comer o de los que podía obtener algún beneficio sean pieles o sean huesos o sean herramientas o sean lo que fuera pero eso lo ha hecho de una manera muy caótica por ejemplo fíjense ahí tenemos dos pajaritos dos especies de pajaritos el primero es una oropéndola Oriolus Oriolus y el segundo es un papagayo pero a lo mejor ustedes quizá no saben que en Galicia en un rincón de España a ese pajarito amarillo y negro se le llama papagayo y en cambio papagayo lo que ustedes en el continente americano conocen como un citaciforme un ave de la familia de los loros ¿por qué ponerle el mismo nombre? son esos cruces lo que hacen que nos haga falta la taxonomía y la nomenclatura este otro pajarito que es también europeo es la la lavandera blanca pero en el diccionario yo me he preocupado de buscar los nombres de la lavandera tiene treinta y tantos entre esos esos que ven ustedes ahí todos esos nombres distintos y eso si le preguntamos a cualquiera que no sea zoológico dirá ¿qué son esos pájaros? y dirá gaviota una gaviota vale una gaviota pero ¿qué gaviota? todas son especies distintas estos dos problemas muchos nombres para un mismo pájaro o muchos pájaros con el mismo nombre son a los que nos enfrentamos los biólogos y para los que necesitamos la nomenclatura ya el señor Tournefort un obispo francés contemporáneo de Richelieu empezó a intuir que había algo perdón que me he pasado él era botánico y adelanta y adelanta hoy lo que conocemos con el concepto de género es decir un nombre que denota parentesco en realidad son nuestros apellidos pero aplicados al mundo y ya hay que llegar a Linneo Linneo se encuentra con un problema para definir lo que era un clavel o para llamar a un clavel nada menos que había que hacerlo en latín y con semejante cosa eso es una descripción es como si nos podemos apuntar cómo es un clavel lo que hace Linneo es sistematizar jerarquizar y establecer un sistema de nomenclatura que hoy llamamos binominal dos nombres diantus cariofil y se acabó con una frase demoledora demoledora por lo clarividente que decía la clase y el orden son producto de la mente humana de la sapiencia de la sabiduría de la ciencia pero el género y la especie son entidades naturales son obra de la naturaleza y Linneo establece toda una jerarquía de taxones inclusivos de cajas que se incluyen una dentro de otras como las muñecas rusas como las matrioshkas el reino el filo la clase el orden la familia y el género hasta llegar a la especie que es la unidad taxonómica fundamental y eso lo establece en esa obra en el sistema nature en la décima edición de esa obra del año 1758 ese es el punto de partida y por él sobre él se articula después otros códigos por ejemplo el código de ese señor Strickland contemporáneo y amigo de Darwin que era paleontólogo y que murió buscando fósiles en el talud de una de una vía férrea y atropilló un tren después él fue e instituyó la primera sociedad nomenclatorial inglesa y el primer código aplicado solo a solo a aves el otro presidente de esa sociedad fue nada menos que Darwin por si le sirve de algo Darwin es el que está sentado ¿de acuerdo? no vaya a ser que se confundan y se crean que yo soy yo tengo algo que ver con eso los códigos que se suceden a partir de entonces son el de Strickland el de Kishenbeter hay varios códigos hasta llegar a un código universal cuando se establece la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica en 1895 pero se pone a trabajar y hasta el año 1961 no se crea el primer código internacional cuya segunda edición aparece en el 64 la tercera era en el 85 y hoy nos regimos por la cuarta edición de 1999 los botánicos establecen sus propios códigos ahí tenemos el código internacional de nomenclatura zoológica el libro rojo es el libro canónico en inglés y en francés y el librito verde es la versión española que ha traducido un científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid el profesor Tarazaga y estamos en la cuarta edición de ese código se ha enmendado varias veces para modernizarlo por ejemplo nada menos que en 2012 en la revista Zootaxa se crea la revista Zootaxa y se incluye un artículo que es una nueva hora en la nomenclatura zoológica y la taxonomía el código internacional de nomenclatura zoológica acepta la publicación electrónica y lanza el Zoobank que es el registro electrónico de los nombres de animales y de las especies ahora mismo cuando ya describimos una especie es obligatorio su registro en Zoobank que es un repositorio internacional en internet solo es válida la versión final e inmutable de un de un trabajo es decir si se publica en doble versión electrónica y en papel generalmente sale antes en la electrónica y eso tiene que ver con el criterio de prioridad no vaya a ser que venga alguien describa la misma especie si ya lo tenemos en registro electrónico ya es válido esa es la enmienda que publicó el Comité Internacional de Nomenclatura Zoológica en Zootaxa el código se basa en tres criterios el criterio de prioridad el criterio de estabilidad y el criterio de universalidad el criterio de prioridad es el que mueve todos los engranajes del código para lograr la universalidad y la estabilidad que el nombre sea estable aunque hay reo para cambiarlo y que el nombre sea universalmente aceptado hay que hacer hincapié en una cosa el código internacional de nomenclatura solo se aplica a los niveles de familia género y especie de ahí para arriba hay recomendaciones pero no hay órdenes en el código solo a estos códigos el nombre de una especie en el código de botánica es un nombre binario en el código de zoología hablamos de un binomen la especie drosófila melanogaster necesita de dos nombres el nombre genérico drosófila y el nombre específico melanogaster que en el código botánico se denomina epíteto específico y si lo escribimos a mano debe subrayarse para indicar que debe ir en letra cursiva todos los nombres científicos deben escribirse en letra cursiva se puede añadir el nombre del autor y el año fíjense que eso no forma parte del nombre sino que es una referencia bibliográfica abreviada no creo que el señor Meigen describiera en 1830 muchas más especies que drosófila melanogaster claro la cosa puede complicarse con las jerarquías taxonómicas ese animal un bisonte responde al siguiente nombre nombre genérico nombre del subgénero entre paréntesis nombre de la especie nombre de la subespecie nombre del autor original que es Linneo nombre del año 1758 pero como se ha cambiado que ya no es Bison sino que Linneo lo describió como Boss Bison el toro Bison entonces después llegó un señor Skinner y Keisen que son los autores definitivos que en 1947 le dieron su denominación definitiva ese sería el nombre absolutamente completo de la especie fíjense en todo eso drosófila melanogaster todo eso son formas incorrectas de nombrar a esta especie que debe tratarse solo como hemos visto antes drosófila melanogaster Meigen 1800 y aquí hay que meter a los nombres comunes ojo con los nombres comunes que hay veces que hay nombres taxonómicos que son iguales que los nombres comunes ahí yo me ciño a la importancia de las mayúsculas hay nombres de los taxones que son iguales adjetivos de la lengua general por ejemplo una horca es un animal carnívoro pero no pertenece al orden carnívoro de mamíferos mientras que el caso contrario es el de un oso panda que pertenece al taxón de los carnívoros y en cambio no es carnívoro no se alimenta de carne sino de bambú si colocamos unas simples mayúsculas distinguimos precisamente un carnívoro de un carnívoro con mayúsculas muchas veces los nombres científicos responden sencillamente a las denominaciones latinas canis lupo buvo buvo es búho en latín pantera tigris es tigre en latín nada más hay otras veces que son nombres descriptivos como por ejemplo ahí tienen dos animales labranta rupicolis y este escarabajo que se llama también rupicolis porque su cuello es rojo o mirmecófaga tridáctila es un oso hormiguero que se alimenta de hormigas mirmecófaga y tiene tres dedos en la pata o la auricea longicauda que tiene una cauda larga o el picus viridis que es de color verde a veces esas descripciones son erróneas este ave del paraíso la paradisea apoda apoda significa que no tiene patas como que no tiene patas y esto que es lo que ocurre es que los ejemplares de nueva guinea se empaquetaban solo las pieles y las plumas para mandarlas a europa y entonces se les quitaban las patas para que no molestara cuando llegaron a europa los primeros ejemplares el taxónomo correspondiente dijo ahí va un ave sin patas pues le voy a llamar ave del paraíso sin patas paradisea apoda y un nombre es un nombre y como tal así se ha quedado otras veces corresponden a la denominación geográfica la olea europea la rea americana la luxodonta africana en este sentido es recomendable introducir los nombres de las los nombres latinos de las localidades por ejemplo si yo le quiero llamar a una especie iglesia zaragozana lo puedo hacer pero es mucho más recomendable llamarle eclesia césar auguste o si lo quiero hacer dedicárselo a la giralda de sevilla le puedo llamar giralda sevillana pero lo suyo sería llamarle giralda ispalensi que es ispalensi es el nombre romano de sevilla o se lo podemos dedicar a alguien mi maestro bob higgins le dedicó alguien le dedicó una especie de quinorrinco y se llama equinoderes en genitivo terminado en i o hay una especie de lambriz de tierra dedicada a mi maestro a Rafael Alvarado y se llama dendrobaena alvaradoi yo tengo especies dedicadas hay un quinorrinco con mi nombre se llama leio cantus pardosi que me dedicaron mis un grupo de colegas míos en el año 2013 y hay un priapulido que es ese que ven ahí en ese en ese vídeo un gusanito marino que responde a tubilucus pardosi también dedicado a mí por unos por un colega americano alemán otro coreano y otro japonés nada menos si se lo dedicamos a una mujer por ejemplo a la profesora Jean-Rénaud Mourna habría que acabarlo en Ae esos ejemplares esas especies que hay ahí se deberían llamar afrolaofonte renaudae no renaudi pero una vez que está puesto ya no se puede cambiar yo he hecho también esas cosas ahí estoy con mi querido amigo y colega el profesor Reinhard Christensen descubridor de los loricíferos he descubierto una especie de loricífero y se la he dedicado nada menos que a mi mujer que se llama Manuela junto con Christensen en el año 2013 y le he dedicado sendas especies de quinorrincos a mis hijas Rocío y Belén ahí las tienen ustedes a las tres a Manuela a Rocío y a Belén cada una con una especie de loricífero de quinorrinco lo mismo hizo nada menos que Heckel que le dedicó una medusa a su mujer no se dedica en nombre de especies a uno mismo está feo está mal visto pero echa la ley echa la trampa alguien como podría ser posible que el señor Cartwright cree una especie que se llame Cartwrightia Cartwright pues porque alguien le dedicó un género al señor Cartwright y posteriormente él le dedica una especie a su hermano y así se puede dar esta aparente paradoja todo queda en familia Carolina de Brunswick fue la reina consorte de Inglaterra esposa del rey Jorge IV pero tuvo una vida amorosa y la relación con el rey Jorge con el que se casó siendo todavía príncipe de Gales antes de que fuera rey fue muy complicada y tortugosa dando lugar a un auténtico debate nacional con partidarios y detractores de hecho se le impidió la entrada a la abadía de Westminster el día de la coronación de su esposo bueno pues por un lado le hacían caricaturas pero hubo un zoologo que le tenía mucho le tenía mucho aprecio y cogió su nombre le cambió las letras de orden y describió seis géneros con esas palabrejas que no son más que Carolina puesta del revés para nombrar unos isópodos parásitos de peces los zoologos a veces hacemos cosas como eso o le dedicamos peces a Franz Zappa o le dedicamos un nombre de araña a David Bowie o le dedicamos unos nombres de trilobites a los Sex Pistols o le dedicamos como ha hecho mi colega de la Universidad Autónoma de Madrid Guillermo San Martín en el año 2005 un nombre de un poliqueto a cada uno de los Beatles en este caso a Estero Silic George Harrison en honor de George Harrison hay incluso un escarabajo dedicado a Hitler porque tiene unos pelos en el labio superior en el labro tiene unas sedas especiales en recuerdo del bigote de Hitler el problema es que es un escarabajo cavernícola y está en peligro de extinción por la presión recolectora de los coleccionistas de recuerdos hitlerianos que entran en la cueva y se llevan ejemplares de recuerdo y como es un endemismo está a punto de extinguirse Linneo saben que estaba peleado con Buffon y en venganza le puso el nombre al sapo un animal en aquellos tiempos considerado como repugnante se lo dedicó al conde de Buffon que encima se lo tuvo que agradecer otro caso de estos es el del profesor Holland que le puso un nombre que tenía la mala costumbre de firmar todos los trabajos que salían de su laboratorio y sus discípulos le dedicaron el nombre de un cerdo extinto que se llama Dinojuis entonces es el Dinojius Hollandi que traducido significa el cerdo terrible de Holland una especie de venganza hubo unos científicos que se pusieron a jugar al golf y en medio de la partida encontraron un gusanito un sipunculido al que pusieron del género golfingia el propio Linneo puso nombres de la de la guerra de Troya a un montón de mariposas como por ejemplo Papilio Néstor Papilio Héctor Papilio Priamus Papilio Ajax Papilio Helenus todos los personajes de la guerra de Troya tienen una mariposa en su honor y mi nombre científico favorito que es mexicano por ciento el cacao que saben que solo podían el chocolate chocolate solo lo podían consumir los grandes sacerdotes aztecas se llama teobroma cacao teobroma el alimento de los dioses itubrutus es una especie de escarabajito del género itu que el género significa es una palabra brasileña que significa cascada o catarata que es donde se encontró a este a este coleóptero pero a partir de ahí el humor del científico tomando el episodio del asesinato de César por bruto pues le llamó itubrutus César dijo tú también bruto hijo mío itubrutus finime bueno pues eso sirvió para poner un nombre científico hay nombres científicos dedicados a Gandalf al personaje del señor de los anillos pero también a Gollum en sus dos acepciones de Gollum y Smigol Smigol como un midiápodo Gollum como un tiburón hay nombres científicos dedicados a la guerra de las galaxias hay tribus enteras de avispas dedicadas a Chewbacca a Darth Vader y en este caso incluso hay un un fósil el Xenokeris Amidalae que por la forma de ese cuerno cipital que se parecía al peinado de la reina Amidala yo mismo lo he hecho con algunos quinorrincos a los que se llaman comúnmente dragones del fango y al que le hemos puesto nombres de dragones ahí tenemos una especie Fujurifies Visieroni que tienen el nombre genérico el nombre de Fujur y el Viserion que es el nombre de uno de los dragones de la serie Juego de Trono eso es un pez dedicado a Batman porque a alguien el dibujo de la cola le recordó el anagrama de Batman pero el código nos pide que pongamos nombres pronunciables ahí tienen nombres que no me voy a atrever a pronunciar y que aunque están admitidos pero son bastante impronunciables eso es una recomendación del código que todos deberíamos seguir y ese que tienen ahí es el nombre más largo que se conoce los nombres deberían ser manejables Semenkevichi Equino Gamaru Semenkevisky no debe ser un nombre científico sin embargo es el de un el de un pequeño Gamari ahí lo diré un crustáceo de la mediofauna un crustáceo microscópico deberían ser irrepetibles el género Argus se le ha puesto a un asperópodo a mariposas a moluscos a aves a arañas a alicaénidos a otra vez a mariposas solo el primero orden de prioridad es el válido el resto se llaman homónimos últimamente se están vendiendo nombres científicos por dinero es decir se ha creado una cosa que se llama Biopad Patrons for Biodiversity que es una organización que se encarga de recibir donaciones de personas que quieren tener una especie a su nombre le piden una donación y por 2600 euros usted puede comprar un nombre científico y la próxima especie eso sí no le aseguran que vaya a ser de un gusano de una mariposa o de una araña o de una nueva ballena pero la primera especie que alguien describa se llevará para su investigación como donación ese dinero y le pondrá su nombre lo que pasa es que eso ha salido a subasta y se hacen cosas como ha habido una nueva especie de simio un mono que se llama Calicebus Aurei palati Aurei palati Aurei dorado palati palacio Golden Palace es un casino por internet que ha donado nada menos que 650.000 dólares en una subasta para que esa especie de mono llevara su nombre el código ya se ha manifestado el código ya acabo me queda muy poquito Gerardo el código rechaza esta iniciativa porque dice que oscurece la ciencia y se opone a la tradición científica actualmente tenemos el código de barras ¿qué hacemos con el código de barras que todos ustedes conocen? La idea del código de barras surge en 2003 en la universidad de Canadá para facilitar y estandarizar la identificación de organismos sus aplicaciones han resultado múltiples y muy útiles pero se basa en la secuenciación de un segmento corto de ADN que se compara con otros por medios bioinformáticos y eso la información se guarda en bancos genéticos que están disponibles de forma pública por internet solo tiene un problema y es este en la naturaleza los animales no llevan colgando una etiqueta con su código ¿qué hacemos con esto? porque el código de barras identifica pero no designa y hay una percepción bastante generalizada que polariza la opinión científica para situarse a favor o en contra de los códigos de barras yo opino que no se trata de eso un código de barras es un medio pero no es un fin es una herramienta potente y maravillosa pero no es el objetivo final no viene a derribar nada sino a facilitar y a potenciar nuestro trabajo la ciencia y la taxonomía es una ciencia no puede ser sustituida por la informática un código de barras identifica pero no designa ¿qué hay detrás de un código de barras? una especie no como podría parecer con ese tigre saliendo ahí de los bambús que son las barras del código lo que hay detrás es esto de aquí abajo es un taxónomo un taxónomo con papel y lápiz un taxónomo clásico que primero ha tenido que etiquetar la especie gracias a su experiencia a su profesionalidad y a su solvencia si él lo hace mal si ese taxónomo que hay detrás identifica mal para ponerle un código de barras a una especie lo que ocurre es que se nos cae el castillo de Naipe así es que vamos a hacer caso al taxónomo y vamos a cuidarle y ya me callo que ya les he aburrido bastante muchísimas gracias Gerardo ha sido todo un placer espero no haberos aburrido demasiado Fernando muchas muchas gracias ha sido realmente una una plática además de formativa muy muy emotiva para pues para muchas cuentapatas que andamos por acá no cabe duda que tendríamos que ser prácticamente un solo congreso nada más de pura nomenclatura taxonómica porque realmente ha sido un evento de integración de muchas muchas cosas entre lo cual te agradecemos eternamente te pedimos disculpas porque estamos siendo muy ambiciosos y esta misma sala la vamos a ocupar para otras otras pláticas pero bueno ya tenemos llegadas nuestras inquietudes y preguntas estoy a disposición evidentemente de todos ustedes me acabo de dar cuenta de que no les he puesto ahí mi correo electrónico pero entonces voy a abusar de la amistad de Gerardo y cualquiera que tenga que quiera contactarme de alguna manera Gerardo les proporciona seguro que con gusto mi mi correo electrónico para que se pongan en contacto conmigo si lo desean muchas gracias Fernando nuevamente gracias un placer y un saludo un abrazo para todos gracias pues vamos a continuar con las actividades del congreso aquí en esta en esta auditorio tenemos programadas varias intervenciones intercederas